Sinceramente En las puertas del infierno Pues era la gran pachanga Habrá un conjunto moderno Y mucho vino en Charanda Los que serán los padrinos Será vampiro y bruja De esos dos seres malinos Si cuídense que los chupan Jóvenes y jovencitas Pues si al baile quieren ir Con diablos y con diablitas Hoy se van a divertir Ahora tranquilamente Pues hay que estar muy gustosos Porque hoy el diablo y la muerte No se acuerdan de nosotros En las puertas del infierno Pues era la gran pachanga Habrá un conjunto moderno Y mucho vino en Charanda Los que serán los padrinos Será vampiro y bruja De esos dos seres malinos Si cuídense que los chupan Jóvenes y jovencitas Jóvenes y jovencitas Pues si al baile quieren ir Con diablos y con diablitas Hoy se van a divertir Ahora tranquilamente Pensé que están muy gustosos Porque hoy el diablo y la muerte No se acuerdan de nosotros Ocho con diablo y la muerte ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.